Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Burning Daylight Un juego que me ha recomendado Corei, que en teoría es como muy cortito y en teoría es media hora En teoría es como de un estudiante, es como un proyecto final de carrera de un estudiante Que está en Steam, está gratuito, entonces vamos a ver, es cortito en teoría Así que puedo añadirlo a la maravillosa y mejor lista de reproducción del mundo que es juegos en un vídeo Que es mi favorita Vale, uh, ¿me puedo mover o algo? Sí, uh Está bajo el agua, en teoría es como de rayar la cabeza y tal, es como muy corto, tiene media hora y ya está Me he quitado el cursor Adiós Adiós Ya tiene polla, vaya por Dios Me van a censurar ya Ah, ya me puedo mover Tiene pene No se ve Ah, sí, sí que se ve Jolín Sí, sí que tiene Estoy pensando en el pene y no en el lugar plagado de cadáveres Parece que arrojan aquí a muertos, pero yo estoy vivo O sea, un tipo de futuro distópico, ¿no? O algo así Jolín, la luz es una pasada, ¿eh? Bueno, a ver, se ve una puta mierda, pero está bien pensada Ya he dicho, esto en teoría es un proyecto de estudiantes Ah, no, me puedo mover ni para... solo para los lados Jolín Tenía que estar modelada la... la cacharra Ni siquiera me he agachado yo O sea, realmente el juego parece... yo dándole al botón de moverse, ¿eh? Es un poco peliculita en ese sentido, ¿eh? Hostia Ah, en 3D, por fin ¿Me puede subir? No, no parece Jolín, qué horror, ¿no? Está todo lleno de... Nada, no me puedo saltar Ah, vale, ahí Porque no hay... No hay barrera Ah, pues sí que está en 3D, sí X Esto es un problema Ah, vale, es X de verdad Los Freys de pronto han bajado Cuando le han dado... cuando le han dado libertad completa al monigote le han tenido que... Ha cambiado el... el moldeo A ver, tenemos dos puertas Y un interruptor, a ver Voy a poner la mano en la pared Vamos a mirar el mapa Aquí no hay nada Me voy a cortar el vídeo por el... Por ver la poronga de este hombre todo el rato Nutriman Si se llama la empresa Nutriman A ver si descubrimos el lore, ¿no? De estos juegos, que siempre tiene que haber una cosa súper oscura en el fondo Ay, qué guapo ahí el reflejo Te has visto Que tienes una marca ¡Adiós! Me pilló La marca... es la marca de la empresa, ¿no? Es el logo del triángulo A ver A ver Ah, no, puedo empujar para adelante Así A ver Hombre, supongo que como mínimo habrá tenido un sobresaliente Bueno ¿Y ahora qué? ¿Cómo suelto la mesa? Con la X Ah, vale Jolín Me deja una puerta, por cierto Atrás Pero bueno, da igual O sea, tampoco creo que haya coleccionables en este juego El señor desnudo que corre Sí, es el logo, ¿no? De la... de la empresa Nutriman Uh Sí, ahí es tópica Bueno Perfectas mecánicas de deslizamiento A ver Hostia Hostia, puta No puedo acercar, ¿no? Está cerrado, ¿eh? Oh, eh Hola Está vestido este hombre, ¿eh? Tiene como un traje He will provide Es una especie de superdemonio cabeza gigante O sea, proveera 001 Ah, eso ya en binario habrá una referencia A algo Pero no sé Oh, vale Me quema la luz No puedo, no puedo Ah, se ha caído la... Se le ha caído encima esto Vale Jolín A ver, un momento ¿Que le he quitado los zapatos? Ah, sí Le he quitado los zapatos Ah, vale Que había cristales O sea, que era la luz A ver Si hay algo por aquí Ah, no No, no, no Eso puede ir Ni siquiera Tiene frío, ¿eh? Hombre, la verdad que está guapo Está bien hecho Tiene detallitos A nivel visual está guay En el modelado 3D Mira Uh, se va a ver la ciudad ahora La entera Joder Ahora el título En teoría solo dura eso 30 minutillos, ¿eh? Tampoco A lo mejor era requisito De examen Que pusiera un título Me imagino los criterios De calificación ¿Tiene coleccionables? Sí ¿Es pay to win? Sí 10 Hostia Pagas 5 euros Y le pones Y le pones ropa a este tío Una skin La calavera Sigues en porretas En algún momento Te pondrás un calzoncillo Uh, sigilo ahora ¿Dónde tiene que ver? No parece que pueda haberlo La verdad Coño Tampoco puedes interactuar Con nada ¿Qué pone ahí? Him was here O algo así Está bastante la mierda Hola Esos tepes Eh, ropa Adiós Joder, está bastante bien ¡Ay! ¡Ay! Solo es una cazadora Sigue con la porreta al aire Industrial facilities Well to lower level Sección 61-62 Parece una ciudad Por capas, ¿no? En plan súper contaminada Y tal Hostia Está bien hecha esa cámara 62 Lo que me llama es que de momento No sabemos nada Jolín, cinematográficamente Está muy bien hecho Pero que le pusieran un 10 Hombre, si no No lo hubiéramos puesto en Steam La verdad Como mínimo Se ha muerto su hijo Su hijo O su algo Desde luego está mal optimizado Y tal Pero Es un poco lo de menos El juego funciona mucho mejor En script Que en A nivel de script Que a nivel jugable Yo investigo Porque No es ese afán De investigar que tengo Pero no va a haber nada Nunca En ningún sitio Hay NPCs genéricos Que parece el mismo diseño siempre Hostia Tienes ojos rojos Pues sangre No, son los ojos Le brillan Ahí había comida En la basura Un montón Hostia Me caí Pero tenía más opciones Así que Pues no sé Chico Con lo poca cosa Que eres No sé Como no estás muerto Esto habría demasiado Esto será algo Bajar el agua O algo ¿Qué es? Oh Hostia Hostia Todos llevaban las gafas ¿Son de realidad virtual? ¿O son? Como supongo Que cada uno Verá su propio mundo Ahí ¿A nada? No, no se enciende Bueno Se ha pedido que las carguemos No, no se enciende Parece que no soy el único Que tiene problemas de poder Hoy Lo ve todo, ¿eh? Muchas veces hemos visto la calavera con la manzana Es una referencia a Apple 24 horas Nutriman Healthy Vegan And delicious Otra vez la Nutriman Esta Algo tiene que ver Con la salud Mal Esto Porque todo es vegano Todo es sano Todo es tal Y todo el mundo Está todo el mundo Haciendo yoga Bueno, yoga Aerobic Yo que se que Los No se bien Que ha dicho Que Estamos casi en casa Adiós Estos Mías Están en Putos bloques Subo Sí Que en un pseudo futuro Todo será vegano Y todo será ¿Cuál es mi casa? Hostia Como lo sé No lo sé No supongo No serán ninguno Estos En algún momento Me dirán algo, ¿no? Cuando se centra la cámara Habrá que ir al piso Arriba Sí, sí Pero esos son Todo bloques Y tal Parece ser una especie Sociedad Que todo es sano Todo es tal Todo es cual Pero aún así Mal Nada, será una Tras del final ¿Esta? De alguna manera Tenían que marcar ¿Habrá algo al final Del pasillo? Venga, va Venga, vamos a probar A ver si lo han moldeado Al menos entero Sí Hombre, yo podría un easter egg En alguna de estas La verdad Vaya, un huevo Que en una de estas Se abriera y hubiesen Algo O no sé O sea, que si tenías casa Al fin y al cabo Eh, unos pantalones Póntelos, cabrón Hostia Mira Sara Buah, es todo bonito Ahora, ¿verdad? No me jodas Esto es lo que os obligan a ver Sí, es muy Black Mirror Exacto Se parece mucho al episodio ese El segundo, en realidad Es muy Black Mirror Mira, ese que estaba Tocando nada Conseguir monedas City Sí, sí Con la realidad Ha estado muy bonito También ya digo Lo más raro es De cómo has De por qué has escapado De por qué te tenían ahí Mira, una cámara vigilando Se dice que está jodida ¿No? Mira Fuera Eh, lluvias de gas O sea, tormentas de gas Y ácido Dentro 23 grados Nivel de aire 52 El nivel de aire está Sí Que fuera Que el mundo exterior Es ya completamente Completamente contaminado Y inaccesible Típico ¿Dónde estoy? A ver aquí Nutriman Es no solo la right choice It's the only choice Asegur con sabor Sabor con amigos Amigos con vida Vida con amor Mira, está Ahora en español En latino Habla de amor solo Hostia puta Qué terror Hay que pegarle a esto 64 ¿Qué será? ¿Qué será la cereza Sin el casco real virtual? Porque la cereza es virtual O sea, será un nombre o algo A lo mejor es uno De los parias Ostras, esto es súper horrible Y aún así Yo voy cogiendo las monedas No paso de ellas No me atrevo a ignorarlas Mira, todo esto Todo esto es que en realidad No está ahí Es todo Que lo estoy viendo yo Pero Nutricola Todo es Nutricosa 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 High side Sunshine Everyday Mira, esta es la canción Sunshine Everyday Está bien Cuando es mentira Madre mía Mensajes súper Bien hechos Súper originales También A lo mejor eso era un requisito ¿No? Que hubiese 100 coleccionables Me lo imagino Requisito de examen 100 coleccionables Hombre, este tío La verdad es que hizo un trugazo Ahorrándote 64 ¿Algo por aquí? No No hay nada A ver, realmente Si es un examen No podemos esperar Que haya nada fuera de lo normal De lo justo para probar Así funcionan los exámenes Todo el rato ahí Hablándote Mira, la atraviesas Por ahí Plug Boys, boys, boys Nutricola Hostia Estamos un perro, eh Mira Mira, mira Nutriman Don't not question Nutriman No hagas preguntas Hostia ¿Ves? Era un tío en realidad Y se ha vuelto a conectar Hombre, no hace falta Que te dijeran eso Supongo que se entendía Pero vale Esto está saliendo Hablando Mira 24 horas Recharging station Una hora Eh 100 100 monedas La verdad es que ¿Qué valor tienen estas monedas? Si están literalmente por la calle El valor es el de caminar ¿No? Supongo He dicho que compre comida Pero no encuentro donde Cuesta verlas, eh A veces Creo que me he saltado una moneda Mira, voy a pillar 100 ya Están discutiendo aquí ¡Adiós! Me caigo Al menos la animación de caída Sí, es lo que me dijo Corey Estaba como un poco más optimizado y tal Pero bueno Lo de siempre Ah, no, no pasa nada Una de 100 Mira, las papeleras son falsas Parece, ¿no? Pensaba que no existen ¿Por dónde será? Ah, que no tengo Pero esto es un par de putas, ¿no? Vale, hay que pegarle a la... A la cereza Pero los que se convierten en cereza ¿Son cogidos a la faro? Pobrecito, tío 103 de gratis Los que se convierten en cereza ¿Son...? ¿Son objetivos cogidos a la faro? ¿Cómo va eso? Ah, vale, simplemente puedo entrar Vaya Bueno, pues teniendo en cuenta Que se me ha visto todo el... Todo el nardo Supongo que aquí no van a... No se van a... Te pone música, ¿no? El aparato Hostia, perdón ¡Jolín! Cuánto color y cuánta luz Están ahí para escoger No me deja pasar, ¿eh? Se enfada el tío Muy explícito todo Seguramente el vídeo luego le pongan algo Últimamente YouTube está como súper... ¡Ale! ¡Venga! ¡Tío! ¿Se está haciendo una gallola? ¡Tío! El de la derecha se está haciendo una gallola Madre mía, este vídeo va a acabar fatal, la verdad ¿Se ha desconectado por estar fuera del área? Supongo No puedo moverme No puedo moverme ¿Vale? ¿Vale? ¿Pasa? ¿Ahora? ¿Cojones? Sí, es como el segundo episodio de Blank Mirror Muy, muy desepado Hostia Mira, ahí están todas las... Todos son cruces Símbolos de... Del Islam Del judaísmo Como que todas las religiones están juntas en esto, ¿no? Son todas una ahora No me puedo mover ahora Pero está muerto O sea, simplemente se llevan los cadáveres Mira Su supercabeza ¡Eh! ¿Esto? Bueno, no Pensaba, era la cabeza que salía en el... Bueno, sale varias veces No era eso que decía He's still watching you O algo así Que era la cabeza de demonio o dragón Supongo que pensarían que estabas muerto Y por eso te arrojaron al... Bueno, pero en realidad tú estás así como yendo en contra de... Ya verás La comida vegana se hace con... Con la carne humana Ya verás ¿Qué están? Están conectados a tubos Lo que no veo es... Están como por la cabeza Pero no sé si por la boca No, a los ojos Están como conectados a... A los ojos a tubos ¿Qué será esto? También que el robot aquí no funciona Y me ha dicho No vayas por aquí que no hay nada Pero obviamente aquí hay gente Tú como siempre Te diriges hacia la luz Este plano es la segunda Que lo usan Me voy a volver a caer Le he dado? No Joder Por favor Esto es muy anticlimático Vale Me lo he conectado ¿Y qué? Es a la boca, eh Parece Oh Hostia La has destruido Buah No es tan espectacular, eh Nunca lo es A ver No te puedes tirar Eh, se echa para atrás Me imagino lo peor ya, eh Ah, no, puedo avanzar por ahí Ah, vale Un super almacén Ey Vos sos dinosaurio ¿Qué es? Hostia Esqueletos El último árbol del mundo Así, supongo Es como un mini paraíso Sí, es una especie de mini santuario a la naturaleza Lo único, lo último que queda, ¿no? Pero porque está aquí abajo O sea, sí ¿Qué hace aquí abajo? Esa es mi pregunta Me he quitado Ah, claro Se me ha roto el casco ¿Qué son? Parece que está aquí Ah, vale Este es el semillero mundial, ¿no? Esto existe de verdad Aquí está como una muestra de todas las semillas del mundo Esto existe de verdad Pero esto está como en la Antártida o así En plan, literalmente hay un este con todas las semillas del mundo Mira, también habrá especies, ¿no? No sé si son plantas A lo mejor también son animales Tienen una Una muestra de cada especie O sea, no es tan ominoso Pero esto existe Es como una Es un archivo No sé si se llama archivo Archivo genético, no Es como una esta que tiene como trozos de semilla De cada tipo de planta Que me dé la pena salvar Y los tienen criogenizadas y tal Y dicen que solo puede durar no sé cuántos millones de años Por si a... ¿Miles? ¿Millones? No, miles si acaso Mira, estos son peces ¿No? Sí, parecen peces Alguien cangrejo Bueno, está repetido Pero supongo que es cada uno un pez distinto Dices Para en caso de apocalipsis poder Poder utilizarlo Y es importante saberlo Si hay un apocalipsis mundial Y te quedas tú solo Pues tienes que saber dónde está esa cosa Para ir a por ella Joder Pues sí que tienen guardada mierda Medusa Medusa Oh, humanos también La cámara está bien puesta La cámara está bien puesta El que ha hecho esto Tiene bastante conocimiento de cine y tal Oh, oh No hay nada más, ¿no? Vamos a dejarle Ah, te vas a meter tú ¿Puede ser? Sí, parece que como que la La humanidad hizo esto último Antes de Hombre, la verdad es que es la única manera de salvarse De este mundo apocalíptico Meterte en el archivo genético Pero No sé hasta qué punto Es confiar en que en el futuro te van a revivir Hostia Esto es todo grande Sí que hay arbolitos, ¿sí? Así que ya sabéis, niños Si Si algún día tenéis Estáis en un apocalipsis Buscad el No sé si No se llama archivo genético Puede ser que se llama archivo genético Pero es que hay otra cosa que es lo de Un este con todos los ADN y tal Pero no Eso es con semillas solo Tengo entendido Y quizás cigotos No lo sé No lo tengo claro Pero si algún día Es el apocalipsis Buscad el Las semillas Que es un problema luego plantarlas Pero oye Partes de algo Te las puedes comer y ya está Lo bueno de este juego Es que solo tengo pulsada una tecla Entonces me puedo rascar la espalda Mientras lo de juego Oh ¿Quién va a ver ahí? Eso es un sillón, ¿no? Está vivo Sí, sí, está vivo Es un vejete Ah, pues esto es la superficie Estamos Pero si hemos ido hacia abajo Bueno, en algún momento No sé Estamos fuera, ¿eh? Se muere Oh Joder Brusco Ah, al final no era la silla Era la manzana Vale, está bien Joder Hay varia gente, ¿eh? Ha trabajado en este Este juego Freddy Danger Es el El que ha sacado el 10 ¿Y esto cómo se pasa? Vale, bueno Está Está bien Yo que sé La historia es como Está muy trillada hoy en día Pero siempre gusta ver Distopías Para que digas Madre mía Nuestra sociedad es un reflejo de eso Al fin y al cabo Black Mirror funciona con eso Para que digas Madre mía Estamos cargándonos el mundo Y luego termines y ya está Mira Vía University College 2019 Es de este año Y esto Denimato en Warsaw Vía University College De 2019 Y ya está, ¿no? Ahora termina Muy bien Hay capítulos No tienen nombre siquiera Vale No puedes venir aquí Por algún motivo Vale Bueno, pues eso Está bien Ala Solo quería hacer este pequeño vídeo Porque sí Porque no está mal Venga Pues eso es todo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Vamos a ver